¡Ahí voy! Oh, 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 oh Jesús, la mujer, te venció Él, la mujer, te venció I believe that Aun con mis temores Sé que me aceptas Ven y lléname otra vez Mi vida entera ofrezco Para seguir tus pasos Yo a ti me rindo Cristo, Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Mi Dios puede salvar Y por siempre autor de salvación Jesús, la mujer, te venció La mujer, te venció En la tierra tu luz brillará Contamos por la gloria De tu majestad Jesús, en la tierra tu luz brillará Por la gloria de tu majestad Cristo, Cristo puede mover montes Recibelo Solo Dios puede salvar Mi Dios, en la tierra tu luz brillará Cantamos por la gloria de tu majestad Cantamos por la gloria de tu majestad En la tierra tu luz brillará En la tierra tu luz brillará Cantamos por la gloria de tu majestad Cantamos por la gloria de tu majestad Erdo Él fue tu majestad Dios, en el art Dios, en la tierra tu luz brillará